Así es, Jota, justamente acaba de llegar el conjunto embajador aquí al Aeropuerto Internacional Dorado para lo que va a ser ese partido frente a Defensa e Injusticia Argentina. Acá baja el profe Alberto Gabero, tomándose algunas fotografías con hinchas, pero no atiende a los medios de comunicación. También Daniel Cataño, a quien vemos en estos momentos. Y de a poco comienzan a bajar los jugadores del conjunto embajador para lo que va a ser justamente este partido decisivo por Copa Sudamericana. El reciente campeón del fútbol profesional colombiano que de a poco comienza a descender ya del bus que llega justamente al Aeropuerto Internacional El Dorado. Al parecer los jugadores hasta el momento no tienen contacto con la prensa. Sin embargo, nosotros seguimos acá muy atentos a lo que es justamente este descenso de los protagonistas, de los recientes campeones del fútbol profesional colombiano del bus y emprender ese viaje a partir de las 3 de la tarde rumbo a territorio argentino. Recordamos que en horas de la mañana realizaron su práctica en la sede deportiva. El día de ayer tuvieron descanso y ya ultimando detalles. Álvaro, Álvaro, estamos en vivo hasta ahora para Emisión Central. Bueno, Álvaro Montero también, otro de los que pasaba aquí por las cámaras de Emisión Central. Seguimos esperando entonces toda la información y todo lo que tiene que ver con el descenso de los jugadores del conjunto embajador. Uno de ellos, Larry Vázquez, el hombre del penal decisivo para el título. Larry, estamos en vivo hasta ahora para Emisión Central de Buen Noticias. ¿Qué expectativas se tiene de este partido? ¿Qué expectativas? Hoy estamos... Ahí se nos metió ahí el muchacho. Ahí se nos metió a la cámara, papi. Repete la cámara. Un poquito más para acá. Bien, bien, entendemos lo que nos jugamos, hemos disfrutado lo que ha pasado con el campeonato acá de liga, pero tenemos pensamientos muchos más grandes y es poder finalizar esta fase de grupos en un buen lugar que nos permita también avanzar y que nos permita seguir creciendo como equipo y seguir obteniendo triunfos. Bueno, ¿cuál va a ser la clave para ganar este partido, Larry? A hacer más goles que los equipos rival. Muchas gracias. Larry Vázquez, el hombre del título, el campeón con el conjunto embajador. También pasa por acá Andrés Ginás, el hombre del gol en los 90 minutos decisivos. Andrés, estamos en vivo hasta ahora para Emisión Central de Buen Noticias. ¿Qué expectativas se tiene para este partido? No, sabemos que tenemos que sacar allá un resultante importante, sabemos que tenemos que al menos sacar un punto, pero vamos a ir con la mentalidad de ganar. Entonces, y luego de la obtención del título, ¿qué se trabajó, qué se mencionó ya pensando en este duelo clave en el plan internacional? No, nosotros sabíamos que por más que ganáramos el título teníamos este partido que era muy importante, que todavía dependemos de nosotros que ganando quedamos primero y yo creo que vamos con esa idea de ganar. Bueno, acá pasa también Juan Carlos Pereira. Juan, bueno, partido clave, partido decisivo. Sí, sí, pues sabemos que es un partido bastante complejo, pero bueno, vamos con esa ilusión de clasificar el día de juego en Argentina. ¿Cuál puede ser la clave, Juan, para poder traerse la clasificación de Argentina? Intensidad, la intensidad de juego va a ser muy importante y bueno, tratar de concretar lo más rápido posible también. Juan Carlos Pereira, otro de los que pasaba, Juanito Moreno, el arquero Juan, estamos en vivo hasta ahora para Emisión Central de Buen Noticias, pero ¿qué expectativas se tiene de este partido? Estamos contentos, muy felices con lo que pasó hace unos días, pero ya con los pies sobre la tierra y pensando en la clasificación allá en la Argentina. Bueno, un punto basta ya para clasificar, pero ¿con qué mentalidad van para territorio argentino? A ganar, siempre con esa mentalidad, a ganar. Millonarios donde sea que va, trata de ir al frente y bueno, esperamos que esta no sea la excepción. Muchas gracias, Juan Moreno, el arquero del conjunto embajador. Por acá también se acerca Macalister Silva, el capitán del elenco capitalino del reciente campeón. David. La cultura americana, duelo clave, van por la clasificación luego del objetivo que fue ganar la estrella 16 ante el clásico rival. Hay que pensar lo que viene y lo que viene, como siempre le decimos, el partido más importante es el que viene y el que viene es en Argentina con defensa y justicia y así mismo lo vamos a afrontar con la responsabilidad que merece un torneo de estos. ¿Qué se ha hablado sobre el rival? ¿Qué han estudiado sobre defensa y justicia? En Bogotá hubo un buen resultado a favor del equipo, pero en Argentina pues ellos también se han hecho fuertes al punto que ahora son líderes del grupo. Exacto, y es un equipo muy intenso, un equipo muy físico, un equipo que le gusta jugar, que ha marcado diferencia, por ende hoy es líder del grupo, pero tenemos que ir a jugar con la intensidad necesaria para poder traer un resultado positivo en la clasificación. David, ¿qué puede cambiar con lo que puede ser resultado de ustedes acá a lo que va a ser este partido, sabiendo de las necesidades de ambos conjuntos? No puede cambiar nada, nosotros tenemos que ir a buscar el resultado, ir a buscar el el arco rival. David Macalister Silva, el capitán del elenco embajador y con esto ya pasan todos los jugadores del conjunto embajador que ya se alistan entonces para lo que va a ser este vuelo que los va a llevar a partir de las 3 de la tarde rumbo a territorio argentino. J. Aleja es todo, ya se va hasta el bus también del conjunto embajador.